Me parece que es un mecanismo... No puedes ir en la lista, pero puedes estar en el partido. No puedes ir en la lista y no puedes estar en grupos municipales, o sea, en cargos públicos, es decir, en el partido... Se lo pregunté, ¿sabe por qué? Jordi Cañas es un diputado que ustedes tenían en Cataluña, dejó su cargo cuando estaba siendo investigado, por supuesto fraude a Hacienda, a todos, 400 y pico mil euros de investigación, y ahora es asesor de ustedes en el Parlamento Europeo. Sí, pero no es un caso de corrupción política. Bueno, no pagar Hacienda, no sé cómo lo llamamos. Bueno, si usted cree que cuando uno en el cargo público puede hacer corrupción política... No, no, yo lo que le digo es si a usted le parece estético fichar a alguien que han quitado del Parlamento para tenerlo de asesor. Yo le estoy hablando de corrupción política, si hablamos de los temas personales de antes de que existiera Ciudadanos, en 2005, Ciudadanos nace en 2006, yo no conozco la vida y milagros de toda la gente antes de que nazca mi partido, ¿cómo entenderá? Y si a alguien le pasa eso, creo que hemos hecho lo que conviene, apartarle de la vida pública, apartarle de un cargo público, apartarle... Y ponerle de asesor en Bruselas. No, ponerle no, contratarle de asesor porque él es... Contratarle de asesor en Bruselas. Claro, es que a diferencia de otros, Jordi Cañas trabaja y tiene empresas, y además es en este caso, como usted sabe... ¿Se dice monedero también? No, lo que pasa es que la diferencia es que él, en este caso, tiene una formación, y el señor Cañas tiene un máster en comunicación política, un máster en asesoramiento político. Pero no le pregunto eso, ¿a usted le parece estético un partido que defiende la limpieza, como usted se estaba haciendo, alguien que dimite, efectivamente, como diputado, ficharle después de asesor? A mí sí, porque le contrata al señor Girauta como asesor de su trabajo, no porque sea... No le incomoda, a pesar de que esté siendo investigado por no pagar 400 mil euros. A mí no me incomoda que una persona haga su trabajo de lo que sabe, de lo que ha trabajado antes de estar en política, a pesar de que ha dejado su cargo público. Otros no lo han hecho, es decir, mantienen su cargo público. Por tanto, yo creo que hay que apartar de la vida pública y civil y de los cargos públicos a los casos de corrupción política, y si alguien tiene un asunto personal, como ha hecho el señor Callas, dejar su cargo, que ha hecho bien, y en este caso tendrá que trabajar y cuando trabaje el señor Girauta le contrata, no el partido, para que le asesore la comunicación en el Parlamento Europeo. Yo creo que eso es plenamente compatible, lógicamente, con el apartarse de una lista electoral. Por dejar este tema, ¿cree que es un tema personal? ¿No pagar hacienda para alguien, insisto, que está en el ámbito de lo político y de lo público? Bueno, cuando lo hace antes de que ni siquiera sea diputado, existe un partido... Yo lo que he hecho es lo que le he dicho, le propuse y él mismo dejó el cargo. Mire, yo puedo acabar con la corrupción, puedo evitarla, puedo no incorporar las listas. Lo que yo no puedo saber es lo que hace la gente en su vida privada antes de que exista mi información política. Y si lo hace, dejar las listas. Y ponerle de asesor, no le hiciste. No, ponerle de asesor, no lo ha fichado de asesor. No lo ha fichado Ciudad, no lo ha fichado Juan Carlos Girauta. Si quiere, se lo explico otra vez. Si quiere, se lo explico otra vez. Tiene una formación, tiene una carrera, como usted es periodista, pues hace de periodista. Sí, pero a mí no me está investigando, por no pagar 400.000 euros, no es el ejemplo. Bueno, supongo que si lo hiciera, usted lo que haría es trabajar, no dejar de trabajar. Sí, pero no para un partido político. Bueno, además...